¿Cuánto tiempo se llevó el armado, la coordinación para este evento? En esta ocasión, las cuatro series empezaron la producción más o menos al mismo tiempo, donde en años pasados, cuando Supergirl empezó, Flash ya llevaba a lo mejor un mes y medio corriendo, a lo mejor Arrow llevaba un mes, y entonces cuando de pronto llega el momento de filmar el episodio de Crossover, pues tienes que adelantar la producción que llevas tú, grabar esas escenas adelantadas. En esta ocasión, yo imagino, cuando lo estuve viendo, pues en todas era temporada tres o siete, no, perdón, cinco o cuatro, pero todas fueron el episodio ocho. Entonces, eso sin duda debe haber hecho las cosas más sencillas. Cada episodio para grabarse normalmente se lleva una semana de preproducción y siete días de filmación real, siete días de filmación. Entonces, en este caso, pues solamente cada episodio se aventó sus siete, o sea, digamos que en total debieron haber sido 28 días de filmación, y si hicieron bien las cosas, yo quisiera pensar que lo fueron grabando de acuerdo a los sets que iban necesitando. Si bien es muy bueno que todos estemos en la misma ciudad, o bueno, en el mismo, en lo que le llaman el Tri-City, aquí, este, sí no están uno al lado del otro. O sea, Supergirl, por ejemplo, está aquí a las afueras, donde vivo yo, que se llama Cloverdale o Langley. Flash y Arrow están en los Vancouver Film Studios, que están en el borde de Vancouver. Ese tipo de coordinaciones de los equipos, pues, o sea, es bueno ponerse de acuerdo, es bueno planear las escenas y cómo se van a ir grabando, y sobre todo el desarrollo que van a llevar. Seguramente, como espectadores, pues, digo, todos vimos cómo cada episodio, o sea, es como los cómics, ¿no? Eso me encanta, que está como muy bien logrado, que cada episodio gira en torno del titular de ese, o sea, del protagonista de ese título, ¿no? Entonces, pues, en realidad, a nosotros nos da la impresión de que se están moviendo por todos lados, pero, pues, si lo ves más fríamente y más detenidamente, pues, cada uno va a tener su desarrollo dentro de su propio equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!